Tengo la línea, tengo la línea, tengo la nota de esa mota rica que es de nuca Cara al piso, va de boca No necesito un Rolex, no necesito chain, chain Solo dame Mary Jane, Jane Todo lo que tengo tampoco es poca cosa Aunque no tenga nada, no son cosas lujosas Respeto y mucho amor para los míos Que esto lo aprendí, creciendo desde crío Tengo la rubia, tengo la roja, tengo lo que él quiera Porque absorbí las cosas a mi manera Todo lo que vi, lo que vino sigue en su camino Se fue con la corriente de este río Todo en mi mente fue con lío Corro, voy de mente dentro mío Queriendo tantas cosas, ya sé cómo encontrarlo Se me esconden, se me esconden, ya sé dónde buscarlo Por más que me tiren aprendí cómo esquivarlo Infinitos cargadores en el brain, brain Dispuestos a descargarlo Contraataco, balas de acá No me mire perra flaca No me pongas cara loca A estos panties yo sé cómo terminarlos No es si tengo chain, chain Es si tengo crane, crane Es si tengo estilo sobre pistas que me caen Como el brain, brain En lo main, main Gambeteo como Ricky, mami Estoy freak lady La cosa no está fácil No me pidas de nene A veces es versátil Otra no conviene Se viste en Versace Mi ser no lo prefiere Black mama muerde y quiere Mientras tu sangre hierve Voy esperando el quiebre Se prenderán mi nombre Por esto no te alteres No me compres tus carteles Anda y dime si tú hiciste lo deberes Ey, tan, 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 tan Rápido se te terminó la race Race, yeah Trae látigo que castigos en su face Face, yeah Tranquilo con los míos Vamos por el space Face, yeah Voy flotando y tengo nota, tengo nota Cala loca, cala rota, cala rota Uno, dos, tres Esas es la ganga Esos negros hablan después de esa arma Pasando en banda, dejando en tanda Uh, solo fui en la vianda Miro bien y no ven por acá Esos negros de que se la dan Son tres y se creen de la OTAN Pero no dan porque no están acá Loosely, modo lowkey, modo low fee Tu bro se cree que es biggie Le rajas al beat y también al drill Llamen al team, quedan en un dream Tu hoe, te crees que es muy fifi Y tu bro, vive en una movie Y anda broke Porque es una bitch on the low Solo viaja en bc Pero nadie combina porque son debil Tengo lo más puro y también lo más heavy Siempre ando ready, pisteando como un chedi Raperos solo son pelis y quieren ser rock steady No japila en el stack, en mi city no anda pack Solo tengo un six pat y a los tiri en el spate Esperando para dar, negro mirando el bar Beats como Harakiri, Lizkiri para que Tan rápido se te terminó la race, race Traje el látigo que castigo en su face, face Tranquilo con los míos por el space, face Voy flotando y tengo nota, tengo nota Cala boca, cara rota, cara rota Tengo, tengo, tengo yo Sensu y shit, y más que corte, más que corta Cala boca, cara rota, cara rota Tengo la línea, tengo la nota, todo lo que sugiera Tengo, tengo, tengo yo